Fíjense cómo se encadenan los ataques, por órdenes del gobierno de los Estados Unidos. Detrás de todos estos ataques está la perversidad del poder imperial. Terminando la semana pasada, el intento de secuestro de 120 niños. Afortunadamente la fiscalía estuvo rápido, están presos los responsables y estamos buscando a los responsables internacionales y los vamos a solicitar por código rojo. El viernes, sábado, ataque terrorista de una unidad mandada desde Miami a un núcleo de la Guardia Nacional y el robo de un grupo de fusiles y el anuncio de que van al ataque, donde se aparezcan, le he ordenado a la Fuerza Armada plomo con los grupos terroristas, plomo con ellos, compadre. Tolerancia cero con los grupos terroristas que amenazan con armas la paz de la República. Plomo a los grupos terroristas. ¿Qué se cree esa gente que puede asaltar un núcleo de la Fuerza Armada, robarse unos fusiles y amenazar la democracia? Y van a ser tolerados, cero tolerancia, con la Constitución en la mano. Luego, el ataque al sistema eléctrico ayer. Ordené una investigación yo personal y he demostrado con hechos en la mano que el ataque al sistema eléctrico que le da electricidad a Miranda, Caracas y Vargas forma parte de este ataque diario. Afortunadamente, nuestro pueblo reaccionó rápido, nuestras instituciones, y a las cuatro de la tarde ya tenemos restablecido todo el servicio, un ataque que en cualquier país pueden pasar días enteros, hasta una semana, para restituir el servicio. Porque no quieren que el pueblo tenga una Navidad feliz. Pero yo les digo a estos grupos de Miami, a estos grupos terroristas, y les digo al gobierno de Donald Trump, no podrán secuestrarle las Navidades a los venezolanos. Tendremos una Navidad feliz en fiesta familiar, en compartir de la esperanza y del amor.